Un trágico suceso dio punto final a una de las más grandes leyendas del baloncesto de todos los tiempos. Kobe Bryant viajaba regularmente en helicóptero desde su época de jugador para esquivar el denso tráfico de la ciudad de Los Ángeles y así sufrir menos afectación física por sus lesiones. En la mañana del 26 de enero de 2020 sería la última vez que Kobe Bryant desenrolló sus calcetines para salir de casa, esos con los que empezó a construir su sueño de niño. Era una mañana nublada en Los Ángeles. Kobe decidió realizar un traslado en su helicóptero Sikorsky S-76B desde el condado de Orange hasta Thousand Oaks. La aeronave despegó a las 9.07 a.m. en medio de condiciones de baja visibilidad. La torre de control trataba de mantener contacto con el piloto Ara Sobayán, pero la niebla dificultaba también la comunicación. Había su sobra por la baja altitud. Fallaban las comunicaciones. De repente, no hubo más contacto. A las 9.47, una explosión en las montañas de la Municipalidad de Calabazas silenció para siempre la llama del Black Mamba. El alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, confirmaba horas después el deceso de nueve personas en el helicóptero siniestrado, aunque no confirmó las identidades. Sin embargo, el portal especializado en celebridades, TMC, salió a dar la noticia como oficial. Minutos después, la Municipalidad confirmó el deceso de Kobe. Inicialmente se especuló que viajaba sin ningún familiar, pero con las horas se comprobó que la gran promesa del básquet femenino, su hija, Yana María Bryan, acompañaba a su padre. Las otras personas fallecidas fueron John Altobelli, Alicia y Kerry Altobelli, quienes acompañaban a Kobe para un partido de baloncesto donde Yana y Alisa eran compañeras. Iban acompañados de Cristina Mauser, entrenadora de baloncesto, además de Sara y Peyton Chester, madre e hija.